Con la mano arriba, brother Si, con la mano arriba, porque esto es rap Si no querís que nadie baje la mano, no hagáis rap Oye hermano, esto lo estamos haciendo, hermano Eres maricón, tenés un alito en la nariz Más encima la expansión, Pokémon Estás haciendo rap por estos rares Yo te estoy tirando hip hop en las instrumentales Porque estoy batallando con uno de los cunares Antes venías ya a dar pasitos Pokémon en tribunales Hoy sí, yo bailo Pokémon Lo que pasa es que soy su evolución En esto yo soy ganador Y tú te vas como un perdedor Así se improvisó Voy a tener que rezarte a ti mismo porque te parecía yo O sea, te pareces a Jesús Que hoy día terminas crucificado en la cruz No termino crucificado en la cruz No me hables de eso, que el que le reza al Dios eres tú Me estáis diciendo Dios, eso es verdad, soy juglares Yo soy un Dios, con la fuerza de los pitanes Estamos haciendo rap, eso hermano, si se sale Oye, mejor dedígate a vender los panes Porque estáis haciendo eso, hermano, y esa es la verdad No voy a ser más rapero por tener la gorra pa' atrás Este habla de los titanes, órale Eres de los titanes, pero de los jóvenes Oye, mejor dedígate a vender por la pillante, cabrón Así yo lo entrego Voy haciendo rap, yo suelto el decimel Mira que lo estoy haciendo muy bien Hablas de Dios, yo le rezo a él Por favor, Diosito, que el tito suba el nivel Por favor, Diosito, que el tito suba el nivel Pero esas rimas son muy básicas como las que tiraste recién Hermano, yo tengo matices Dijiste que eres mi evolución Pero el Pokémon se olvidó de sus raíces Ey, hermano, eres muy tonto Yo te mato aquí porque estoy haciendo rap, hermano Y esto sí es el free Hermano, esto sí va a pasar Yo te hago rap, anda de rojo Y tú sacro y se va a derramar Oye, qué básico hablar del color Que tiene el otro compositor Porque tengo buena improvisación Tú tienes el toro Y hoy día yo mato al español Oye, vas haciendo la composición Porque tengo demasiada buena improvisación Oye, porque tú no tienes a calla Tito, lo siento, retírate de las batallas Retírate de hacer FaceTime Toro con español ¿De qué mierda tú me hablás? ¿De dónde es que los toros tienen nacionalidades? Mi man, estáis poniendo fronteras donde no las hay ¿Por qué estás haciendo eso, hermano? Tú sí eres muy tonto Yo te lo pongo Estilo de agoncojo Hermano, te somos noris muy tonto Y te voy a mandar desde acá Saltando palabras como un diptongo Oye, pero ¿quién me está hablando este rapero? De distancia yo nada conozco Si a mí me dicen mochillero Oye, porque yo estoy atento Viajando solo sigo Las rosas de los vientos Porque así yo lo despacho Porque solo eres un facho A mí yo no te cacho Contigo no me agacho Hablaste del todo Y hace rato que te ponen los cachos Pero eso es de recién Si tú recién te agachaste Y te agachaste a rezar Porque sabes que vas a perder Este mismo se está contradiciendo Aquí en su freestyle Así que mejor piénsatela Y después me hablás ¿Por qué tú me estás diciendo eso? Eres muy hueón Y ahora estás saltando Siguiendo un paso como un robot Porque tú eres muy hueón Sientes tú este aceite Puede que me afeite Y este robot te falta aceite Y el que me dice que yo soy un robot Se me da el tiro Error Simplemente voy haciendo rap Que ahora yo soy el peor virus Para tu computadora Chao Te fuiste de esta batalla Porque ahora te vas sin medalla ¿Qué pasó hermano? ¿Qué era un talo? ¿Yo? ¿Y por qué me levantaste la mano? Tiempo Un aplauso cabrón Me va a batallón Recién Tito Tachese Verso Encito Ya cabrón Tenemos a Encito a mi derecha Tito Tachese a mi izquierda Ya cabrón Los vamos con la sesión del jurado 3, 2, 1 No, te gano Pasa Encito cabrón Estamos en número 2 Gracias cabrón No se olviden que tengo hamburguesas No se olviden es